¡Suscríbete! Propaganda, dicen. ¿Es comunista? No. Ha tenido que ser un error. Lo tienen detenido en el calabozo de la Puerta del Sol. No se le puede hacer visitas. Pobre chico, qué mala suerte. No sé qué hacer, Rosario. No sé cómo ayudarle. Me da mucha pena al pobre. Además allí, que lo debe de estar pasando fatal, porque ahí te hacen de todo. Bueno, pero como él es inocente, seguro que no le pasa nada. Mira, no llores, no llores. Seguro que se dan cuenta del error y lo sacan enseguida, Elisa. Que no, Rosario. Yo no estoy tan segura. Me han dicho que le puede caer una buena. Yo no sé qué hacer. Lo único que quiero es que se abra y lo antes posible. ¿Y por qué no hablas con el juez Garrido? Seguro que se interesa por su caso. ¿El juez Garrido? Sí, es uno que viene mucho por aquí. Ah, sí. Ya. Mira, yo le conozco desde hace muchos años. Es... bueno, tiene sus cosas, pero... Es un hombre muy atento y siempre está muy dispuesto a echar una mano. Seguro que se interesa por su caso. Sí. Sí. Bueno, pues... Voy a hablar con él. ¡Maldito comunista! ¿Vas a hablar o no? ¡Respande! Podemos seguir así todo el día y toda la noche. A mí me pagan por esto. No tengo ninguna prisa. Pero cuanto antes entrase en razón, antes va a acabar tu sufrimiento. ¿Ha hablado? No, comisario. No quiere entrar en razón. Así que es un tipo duro, ¿eh? Eso parece. Pues habrá que aplicarle un correctivo y ablandarlo. Vamos, ¿qué haces ahí parado? Ayúdame. Increíble. Ayúdame! Ven. No! Meτάme la reunión. ¿Qué os encuentro? Vengo agobiada. La reunión ha sido suspendida. ¿Pero qué me dices? ¿Qué ha pasado? La lavadora de Doña Dolores que le ha salido andando y ardiendo por el pasillo. ¡Ay, qué impresión! Por lo visto se la habían traído de América y la potencia no le ha aguantado. ¿Y qué piensa hacer? Pues cambiar entera la instalación y comprarse una nueva. Y ya de paso dice que va a pedir que le manden una frigidaire. Se nota que tiene muchísimo dinero. Sí, sí, pero yo me refería a la reunión. ¿Cuándo la celebramos entonces? Pues yo creo que hasta que no pasen los electricistas y los pintores por el piso va a ser difícil. ¡Ay, qué contrariedad! Con lo ilusionada que estaba Manolito con conocerla. Y lo peor, cuanto más tarde en presentársela, menos posibilidades tiene que entre tu hija en el colegio. A ver, a ver, a ver. Pero no podemos organizarla en otro domicilio. Uy, era mío imposible. Mi marido tiene partida con los amigotes. Oye, pues en el mío tampoco. Es que tengo obras en la cocina y ya se sabe. Tendrá que ser en otro sitio. ¿Quién se ofrece voluntaria? Ay, ay, no sé. Es que a mí me da un poco de apuro porque al fin y al cabo yo todavía no conozco a doña Dolores. Mujer, no pasa nada. A ella le encanta cotillear en las casas de las demás matres. Y conociéndote seguro que tu casa es monísima y elegantísima. Bueno, pues no se hable más. No se hable más. ¿De acuerdo? Mantenemos la reunión en casa de Manola. El mismo día y a la misma hora. Yo... Elisa, no tiene ninguna intención de ayudar a Marcos. Pues a mí me ha parecido muy dispuesto. Sí, claro. Pero no te engañes. Lo hace por ti. Y por nada bueno. ¿Sí? Sí. Deja de airear el tema de Marcos. ¿Eh? Es mejor para los dos. Si a mí se me ocurriera alguna manera de ayudarle, yo te lo hago saber. Pero tú estate tranquila y con la boca cerrada. Es mejor. Gracias por su consejo, doña Paloma. Usted sí que sabe de la vida. Qué va. Yo solo te llevo tiempo de ventaja. Anda, ve a trabajar. Como van. Por cierto... ¿Qué fue de su amigo? Creo que está bien. ¿Y tú con quién vives? Con mi abuelo. ¿No tienes padres? Están en la cárcel desde que terminó la guerra. Así que no vas al colegio. Tengo que trabajar. Mi abuelo enfermó del pecho y... Lo expulsaron de la fábrica. Ya casi no se levantó de la cama. Entonces tú eres el auténtico cabeza de familia. No sé qué es eso. No importa. ¿Vas tirando? Mal. Con el papel, la ropa vieja y las colillas no se gana mucho. Y además los vecinos los quieren echar de la casa porque dicen que somos rojos. ¿Hace cuánto que no comes caliente? Hace tres días cogimos un gato. ¿Un gato? Sí. Estaba bueno, pero era una cría muy pequeña. Mira, Cásulo, pásate por la parroquia y te proporcionaré algo de comida. Un abrigo y un par de zapatos. Pero tiene que ser entre las seis y las siete. Esto último es muy importante. ¿Lo has entendido? Entre las seis y las siete. Muy bien. A esa hora el párroco mayor que yo, don Senén, dirige el rosario y no podrá verte. Es que es mejor que no te vea porque es un poquito cascarrabias. ¿Tienes más salchichón? Veré lo que encuentro para ti. Yo me sé muchas oraciones. ¿Sí? Me las enseñó mi abuela antes de morirse. Padre nuestro, que estás en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra y arriba en el cielo como en España. ¿Pero cómo se te ocurre involucrarla en este asunto? ¿No te das cuenta que nos puede poner en la calle por amistades dudosas? Padre, doña Paloma no es así. No la conoce. Tú eres la que no conoce a Marcos. Al parecer es comunista. ¡Shh! Y nos puede traer problemas eso, hija. Marcos no es comunista. Y parece mentira que hablo usted así, padre. ¿No le han metido en la cárcel por eso? ¿Viste cómo se ha enterado? Tú lo has dicho, aquí las noticias vuelan. ¿Le han detenido o no? Injustamente. Es inocente. Pero le han detenido y eso es lo que cuenta. Elisa, prométeme una cosa, por favor. Si te preguntan por él, di que no lo conoces. Pero eso sería como traicionarlo, padre. Eso es sentido común, hija. Hasta Pedro negó tres veces a Jesús. Y al final, santo como los demás. ¿Y eso qué tiene que ver, padre? Hazme caso, hija. No conocemos a Marcos. No es amigo nuestro. Le hemos visto por el barrio, pero nada más. Ni siquiera hemos hablado con él. Ni tú, ni Carlota, ni yo, ni tu madre, ni nadie. Marcos es un extraño. ¿Me lo prometes, hija? Por favor, ¿me lo prometes? Compadre, no se lo prometo. Y además es el cuento de la lechera. ¿De dónde vas a sacar dinero para pagar todo eso? Tranquilo, Marce, tranquilo, que no he gastado tanto. Los manteles los he alquilado a buen precio. La cubertería de plata me la van a dejar pura Isidro. Y Consuelo me va a dejar su vajilla, contento. ¿Y la criada? Porque claro, dado tus orígenes, no lo habrás pensado. Pero las señoras no sirven la mesa. Ahí va. Pues no había caído. Si es que una no puede estar en todo, pues no sé, no sé. Habrá que solucionarlo. Eso sí que no, Manolita. Como tú contrates una sirvienta en ese momento, te ingresa en un manicomio para los restos. No será necesario. Yo... Yo seré la criada. ¿Haría usted eso por mí? Lo haría por las niñas. Y para que tengas paz en tu tormento. Total, ya hago yo los bocadillos, no tengo inconveniente en servirlos. Gracias, Enriqueta, de verdad, muchas gracias. No tiene importancia. Pero procura que esas amigas tuyas, tan finas, no vayan a romper algún platito. O descuiden disimuladamente un cubierto de plata. La verdad es que mediante la mentira y el soborno he tratado de buscar un hueco, pero... Es imposible hacer visitas en Sol. Ni siquiera sabes qué es lo que van a hacer con él. Ni si van a abrirle causa. Igual podemos escribirle una carta con el sobreabierto. No, no lo creo. No tenía ni idea de que estuviera metido en política. Pues sí, tenía sus ideas. Sí, ya lo sé, y yo, y el otro, y el más allá. Pero de ahí a manifestarlas... Bueno, él solo las manifestaba cuando se emborrachaba. Soli, ya lo sé, pero no sabía que estuviera en ello. También luchó con la República, puede ser eso. Pero luego se apuntó, o bueno, más bien la apuntaron en la División Azul. Sí, yo le aconsejé que entrara en la División Azul. Más que nada para limpiar sus antecedentes y... para que no se jugase su futuro. Pues vaya, si se lo ha jugado. ¿A quién se le ocurre tener panfletos en casa? ¿Tú sabes si los tenía? No, pero es lo que dice la gente. Pues mira, yo he hecho limpieza general muchísimas veces en su casa y es que nunca he visto ni un panfleto, ¿eh? Ni uno. Soli, últimamente no ibas tanto. Ya. Ernesto, dicen que en la Dirección General son muy animales. Sí, pero creo que solo con los delitos importantes. Bueno, no lo sé. ¿De qué tú vas a ver lo que llaman estos delitos importantes? Supongo que en cuanto lo trasladen a prisión... Bueno, si es que hay motivos para ello, claro. Será todo más fácil. En la cárcel se pueden hacer visitas, ¿no? Claro. Y, bueno, sobre todo sabremos de qué lo acusan y podremos contratar a un abogado que lo defienda. Te has quedado dormida delante de la taza de café. ¿Estás cansada? Sí. Madre no se durmió hasta las cinco. Pues ya se ha despertado y se quejaba. Tú tampoco tienes buena cara. Le he pegado ojo. ¿Por qué vas tan temprano a misa? A ver. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en Marcos, Carlota? Y lo que estará pasando en la cárcel. Yo tampoco. Venga, espérame, que me cambio y veo contigo. No, 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 tú quédate con madre. Cariño, si vas sola, padre se va a enfadar. Estoy harta, Carlota. Me voy a misa y me voy a misa. ¿Ya sabes cómo se pone? ¿Y qué hago? No, no me puedo quedar en casa quieta esperando. Rezar no me va a servir de nada. Pero por lo menos es hacer algo. Doña Paloma... me ha contado cosas horribles que le hacían a los detenidos después de la guerra. Barbaridades. Que no. Ha pasado mucho tiempo, Elisa. No tanto. No tanto. Gracias por ver el video.